El secretario general de la organización, Carlos Loaiza, dijo a BTV Noticias que existe diálogo permanente con el gobierno y que las medidas aplicadas hasta el momento fueron en concordancia con las solicitadas por el sector. No obstante, indicó que luego del 16 de mayo esperan que los locales comerciales de frontera puedan volver a funcionar con normalidad. El empresario argumentó que la CEPA P1, denominada brasileña, ya se encuentra en todo el país y que a pesar de esto, los shopping en la capital siguen abiertos. Y entendemos que no son las tiendas y los centros comerciales donde se producen la mayor cantidad de contagios cuando se cumple con protocolos muy estrictos. Por supuesto que no desconocemos que la frontera con Brasil es el motivo de mayor preocupación. Hay una preocupación genuina por la movilidad y por el acercamiento de personas que vienen de Brasil o que se acercan desde Brasil y en ese sentido tiene una incidencia especial. Pero creemos que a esta altura, con el ritmo de vacunación, con la reducción de la movilidad en esos departamentos y con la igualación de los guarismos de esos departamentos, con los de Montevideo, por ejemplo, cubriendo las mayores garantías del punto de vista sanitario de protocolos, debería poder llegarse a una situación similar a la que hoy tenemos en los centros comerciales de la capital. Gracias. 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 Gracias.